¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Fátima? Tengo miedo que le toque a uno grande, pero por... ¿Qué haces Fátima? No, no pasa nada. ¿Qué están haciendo los pezocitos con vos, Fátima? Están dando besos. ¿Qué están haciendo, Fátima? Dando besitos. ¿Dando besitos? A ver, ponle el dedito, no pasa nada, Delfi, en serio. No, porque tengo miedo que uno me me diga. No, no pasa nada. Te dan besitos nada más. Mirá, ve qué chiquititos. Oh, mirá cómo le dan besitos. Fátima, pero... No pasa nada, Delfi. Pon el dedo, vas a ver. ¿En serio? ¿No es cierto, Fátima, que no pasa nada? ¿Y por qué esos doraditos están atas y no se vienen con adelante? ¿Quieres poner? No, quiero que esos pescaditos de dos colores que vengan acá. Bueno, te voy a poner el dedito. No, los pescaditos de atas.